¡A cualquier lugar, excepto Dazomir! ¡Odio ese lugar! ¡A cualquier lugar, excepto Dazomir! Algunos de ellos son más ricos que antes, no como en los mundos desechables, no como en Laterol. Mientras el emperador mantenga contenta a la gente indicada, nunca se acabará. Por eso necesitamos a los Jedi. Pues hay que conseguir esta holocosa ya. Vamos a aterrizar, ven aquí. Por fin. Me alegra que regresaras a salvo. Vivimos momentos peligrosos allá. Necesito un segundo. Bien, parece que Sork Tormo quiere pelear contigo. No sabes ni la mitad. ¿Cómo te involucraste con ese tipo? Crecí con muchas carencias. Tenía el apoyo de mi bisabuela, pero era todo. Debiste saber que todo saldría mal con mafiosos como los vástagos de Haxion. Cal, no todos somos Jedi. Muchos sobrevivimos y a veces apostamos y nos arrepentimos. Lo entiendo. Cuenta conmigo si los vástagos vienen por ti de nuevo. Aguarda. Cal, ¿tienes un segundo? Has avanzado mucho desde Bracca, pero aún queda camino por recorrer. Quiero que conozcas los difíciles retos que aguardan. Puedo manejarlo. Sé lo que puedes hacer, no estoy negando eso. Y sé lo que hay que hacer. Lo he hecho antes. Cal, incluso los Jedi más fuertes. No soy Trilla. Estaré bien. Sé que no lo eres. No dije eso. No te pido que digas algo. Está bien, Sir. En serio. Solo cuídate, Cal. Eso es todo. Pero no estaba dest方. No. No. ¡Gracias! No se mueven. ¡Gracias! 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 Buen escaneo, BD. ¡Un estimulante, Biddy! ¿Te puedes dar un estimulante, Biddy One? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mauru! ¡Mauru! Increíble que lo lográramos. Sabes lo que es divertirse. ¿Me das una mano aquí? ¡Mauru! ¡Mauru! No irás más lejos. Apártate. No. Tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los Jedi son ladrones, mentirosos, egoístas que solo traen la muerte. Retrocede. Si me atacas de nuevo, voy a derribarte. Ah, yo no haré nada. Pero mis hermanas muertas... ¡Mauru! Ellas tendrán su venganza. Más muertos vivientes. Deja este lugar ¡Necesito un simulante, BD! ¡Ayuda, BD! ¿Podrías ayudarme? Tú pagarás por sus muertes ¿Cómo aún no sigue esa hermana de la noche? Sí los llamaba portadores de la fuerza Pero no había visto que la usaran así No podemos dormirnos Oye, ¿tú duermes? ¿Sabes qué es esa criatura voladora? Ojalá no lo averigüemos Miserables arañas rastreras No te desmualdad Voy a arrancarles las patas Y a drenar su veneno No te desmualdad ¿Me podrías lanzar un estimulante? Oye, BD ¿Qué es esto? ¿Bien, BD? ¿Qué es? No te desmualdad ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que vamos a una aldea. ¡No me matará! ¡Ah! ¡Nada mal! ¡No me siento muy bien, Biddy! Le debo una. ¡Ah! 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 ¡Hermanos, intruso! ¡Ayuda, Biddy! ¡Suscríbete! Persiguieron a alguien aquí. Necesito ayuda. Eso está mucho mejor. ¿Podrías ayudarme? ¡Avierten el golpe, hermano! ¡Avierten al invasor! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡Avierten al invasor! ¡Avierten al invasor! ¡Avierten al invasor! ¡Luy! ¡Suscríbete! 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 ¡Lánzame uno, BD! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una nave se estrelló. Venían huyendo de algo. Venganza para mis hermanas. ¿Bien, Biddy? ¿Qué es? Una pequeña ayuda, Biddy. ¿Me puedes dar un estimulante, Biddy One? Buen escaneo, Biddy. Buen escaneo, Biddy. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no hay lugar para ti. Los hermanos te matarán si te quedas. A ver, estoy seguro de que no son animales para tu poder. No hay lugar para ti. 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 Tanto miedo e ira. ¿Cómo sobrevive alguien aquí? No hay lugar para ti. Vamos, Bibi. No hay lugar para ti. Ayúdame, Bibi. No hay lugar para ti. 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 ¡Gracias! Solo muerte te espera aquí Espera, podría ser peligroso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajúda, mire! ¡Ajúda, mire! ¡Ajúda, mire! ¡Ajúda, mire! ¡Ajúda, mire! ¡Ajúda, mire! ¡Ajúda! 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 ¡Ajúda, mire! 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 ¡Vivin, necesito ayuda! ¡Vivin! 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 Creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Gracias!